Recuerda que estamos utilizando un multiplano, en este caso de un solo nivel. Ubica tu cámara y a tus personajes. Entonces, procura ponerles un poco de plastilina con el objeto de que se mantengan en la posición que tú quieres. Procura que sea del color del fondo para que se disimule. Y en el multiplano, tus personajes pueden volar, pueden hacer piruetas, pueden hacer todo tipo de cosas. No necesitas la pantalla verde. Y en este, tú pones a tu personaje sobre el cristal a tu segundo personaje. Y aquí vemos como la ballena se come al buzo. Bien amigos, como puedes ver. Aquí tenemos unos dibujos que hemos sacado del cajón de los recuerdos. Pero puedes hacer nuevos. Aquí tenemos un huevito, una florecita, a palomita, otro huevito, unos pescaditos, más gatitos, otros gatitos. Tenemos tus amiguitos, mojojojo, y unas amiguitas. De aquí nos vamos a ir al multiplano. Aquí tenemos un huevito, al que como puedes ver, le hemos cortado las extremidades. Esto con el objeto de que camine y se mueva. Aquí tenemos a su mamá, a la que nada más le cortamos los brazos. Pero tú puedes hacerlo como a ti te agrade. Aquí tenemos unas caritas que van a ser unos globos. Y le vamos a poner unos hilitos. Y aquí tenemos unos cohetes que van a despegar. Así que, adelante. ¡A animar! ¡Adiós! ¡Adiós!